No puedo mas, me va a dar algo del pecho, me va a dar algo del pecho... Me va a dar un puto-face me va a dar un puto-face me va a dar un puto jaé me da un puto jaé Our día me da un puto jaé Ir maker me da algo Wow no Me va a dar, me va a dar algo Ayudo si el audio esta bien Vuelito de Willyrex AHORA MISMO a tomar por culo El 3, ojo Intenteemos intentemos al pin en la cae a ver si se se han podido ingresar en youtube estais reaccionando Esto es lo peor que me ha pasado en mi puta vida, así te lo digo. Esto es increíble, tío. Vamos a hacer un en directo. ¡En directo! ¡Ay, pues nada! Bueno, estamos viendo el canal de Willyrex y también lo estamos viendo alegre. Vamos a dar un poco el silencio para ver qué pasa, ¿ya? ¡El mejor youtuber del mundo! Pero va a subir. 4, 3… Va a petar, esto va a petar, eh. Esto es increíble. Bueno, vamos a ver qué pasa, voy a decir como si lo estuviera viendo yo, yo qué sé. Y le he dado a buscar, a lo mejor ahora me está entrando de partida. Es una hora, por dejarlo a última hora, igual que de Gethno. Estamos fuera del juego, no nos vean ingresar. Está jodido. ¡No pasa nada encima! Se me ha echado gasolina. ¿Igual está cayendo el meterito? ¿La isla? ¿Se ve al fondo tampoco? ¿Tú te imaginas que esto es un troleo? ¿Esto es un troleo? ¿Esto es un troleo? ¿Esto es un troleo? ¡Ya, ya! ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¡Despega la madre que me parió un día! ¡Puérate, cuérate! ¡No he podido entrar a mi partida! Es que esto es surrealista. Bueno, 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 bueno. No veo nada. De momento es bastante parecido al evento de la temporada número dos, el primer evento que hubo, que despegó el Koit y ya está. Igualmente lo vamos a poder ver. Aunque es una música mucho más emocionante, por lo que puedo ver. ¿Y las grietas a los lados? Ojalá. ¿Qué coño va a pasar, tío? Es verdad, es verdad. Buah, salen un montón. Eso antes no estaba, obviamente, esas grietas. Mira la isla también, ¿eh? ¿No explotan? ¿Qué coño va a pasar, tío? Se supone que tienen que reventar el mapa o algo así. El cohete ya está en el aire. ¡Ah! ¡Suelto algo! ¡Cayó! ¿Qué coño pasa? Es bastante parecida. ¡Uh! La animación al primer evento que hubo. Acaba de petar todo. Se está rompiendo el mapa. Las grietas se están potenciando. Bueno, bueno. Parece tan surrealista lo que está… ¿Qué coño pasa? ¿Qué está saliendo de ahí? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué está saliendo del cohete? Oye, como me he visto… Algo se ha desplendido del cielo. Willyrex, mira lo que es. Se rompe, se está rompiendo. ¿Pero qué está cayendo de las grietas? No entiendo nada. ¿Qué está cayendo de las jodidas grietas? ¿Suena el metorito? Ah, no. Son las grietas. Misiles, misiles, misiles. Un montón de cohetes divididos. ¡Bueno, bueno, bueno! Ah, es guerra. ¿Cuál es la guerra mundial? ¡Bueno! La guerra, ajá. Me ha rompido. ¿Qué coño pasa? ¿Se están cargando el mapa ahora de repente? Qué guay. Hay un montón de estrellas. ¿Qué? Willyrex, muévete, por el amor de Dios. No se ve nada. ¡Mira misiles! ¡Mira misiles! La grita, la grita. Está más nervioso que nosotros. Yo echándome pa'l lado como si viera algo. Bueno, bueno, qué locura. Sí, algo lo que está diciendo… Pero ¿qué está pasando? Está lleno todo de misiles. ¿Va a haber un momento que pete o cuál es el objetivo? Son cohetes, son misiles. Mira, son un montón. Están en todo el lado del cielo. En el evento de la temporada… ¿Pero ¿está con cúpula? En el primer evento que hubo de Fortnite, se abrieron las grietas en el espacio-tiempo, empezaron ya todas las temporadas, pero no pasó nada más. No paran de petar los cohetes. Yo también estoy con la hostia. Voy a ir acionando al directo de Willyrex. Me gusta la musiquilla. Me gusta que ponga música como si fuese bueno. ¿El meteorito? ¿Puede ser? No me lo puedo creer. Mira, mira, mira. ¡Ahí va otro! ¡Uy! ¡Uy! Se están haciendo muchas grietas. ¿Ha petado enfrente del meteorito? Están dándole como un montón de energía al meteorito, ¿verdad? ¿Saben como detrás del meteorito? Mira, mira, están petando todos enfrente del meteorito. ¡Ah! ¡Y no se ve con mi cámara! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Se está creando grieta tras grieta. Creo que están tirando misiles al meteorito. ¿Me pongo aquí encima? ¡Que meta, que meta, que meta! ¡Me siento, Willy portaparte! ¡Pero tengo que ver el evento! ¿Qué es eso? Va a caer… ¡Dios! ¡Cayó el meteorito! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido? ¡Que pete todo! ¡Quiero ver una explosión! Ya está. Ya no va a aparecer arriba. ¡No! Tiene que pasar algo, tiene que pasar algo. ¿Qué suena? Tiene que pasar algo. Arriba, arriba del todo. Tiene que pasar algo. No me lo puedo creer. Cae desde el cielo. Cae desde el cielo. Va a petar todo. Van a tirar una bomba nuclear ahí de repente, te lo digo. ¿Y el prisionero dónde entra? What the fuck? ¡No, no, no, no! ¡Eso es un láser! ¿Qué va a estar apuntando? ¡Saca la escalera, Willyrex! ¡Es verdad, bola, bola de inder! ¡Le va el Sabotín! ¡No! ¡Oh, mira lo que pasó! ¡Ahí está, chavales! ¡Nos vamos a tomar forzados! No puedo moverme. ¿Qué está pasando? Bueno, pues no se chiquen. ¿Pero qué es esto? ¡Esto va a ser increíble! El impacto del meteoro. ¿Qué es esto? Eh, Willy… Va a petar todo. Sí, sí, sí. Estaba preocupado por la vista que teníamos porque no podíamos ver bien el evento. Atención a lo que… Madre mía. Está temblando. Eso cada vez va cogiendo más energía. Sí, sí, claro que va creciendo, Willy. No sé si crees, pero está temblando. ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Viejo mapa! ¡Uh! ¡Entra en la zona antigravena de Barça-Botín! ¡Y chao! ¡Uh! ¡No! ¡Cambia todo el mapa! ¡No lo creo! ¡Me voy! ¡Se mamaron! ¡No más! ¡Oye, te puedes alejar! ¡Dios! ¡No, no se puede! ¡Va a petar! ¡Va a petar! ¡Tres, dos… ¡Uno! ¡Nos va a traer otro! Se ven más esquiles a los lados. ¡Toda la energía! ¡No! ¡Se lleva todo! ¡Se lleva toda la materia! ¡Ay! ¡Se lleva toda la materia del mapa! ¡Toda la energía! ¡Mira, ahí va el autobús! ¡Nooo! ¡Nos vamos a otro punto del mundo! ¿Qué es esto? ¡Pero bueno! ¿Qué pasa? ¿Nuevo mapa? ¿Nueva temporada? No me lo puedo creer. No van a ser tan cabrones. Después de esto no podemos seguir en el mismo mapa. No, no, no. Tiene que haber algo. No van a hacer lo que creo que van a hacer. Nueva temporada? No. Apagón de Fortnite no. Una llave. Una llave. ¡Ay! ¡Todo al helado! ¡De razón no hay servidores! Por abajo cargando. ¿De razón no hay servidores? No, no, no tiene que ver. No creo. No me lo puedo creer que… Por abajo cargando. Sí, sí. En plan un poco feo. Uy. Supongo que esto lo han echado a puta. Nos están trolleando los de Fortnite. ¡Oh! ¿Es el fin de verdad? Mira, mira, mira. ¿Dónde vamos? ¿Qué coño hacen ahora? Se supone que nos hemos ido a una nueva era. Como la nueva era de Twitch. Pues ahora una nueva era de verdad. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno. El lobby. La gente dice que esto es el lobby. No me lo puedo creer. ¡Salir! ¡Le sale salir abajo! ¡Como si ya no existiera Fortnite! Me voy, eh. ¿Qué tal? No pueden ser tan genios de hacer algo así. ¿Un agujero negro o qué? Mira, le sale ese link. De salir, eh. Yo no me voy a salir. A ver, espera un par de minutos a ver qué pasa. No pueden ser tan genios de hacer algo así. A ver cómo está mi juego. A ver cómo está mi juego. ¿Qué hacemos? ¡Capitán! ¡El mío también está así! Está... Algo pasó, algo pasó, algo pasó. ¡Chao, Willy! ¡Te quiero! ¡Mi juego también está así, chavales! Voy a ver, voy a ver. Pero no, no, no sueltas el directo. Deja el directo, deja el directo, deja el directo, deja el directo. ¿Epic Games? Necesito escuchar. No sé qué dice. ¿Qué dicen? Ya pude entrar. Ya pude entrar. Ya pude entrar. Unos putos genios. Bésame esto. Pero no. No. Vamos a dejarlo. Como para hacer el evento... ¿Qué pasó? Se quedó todo en blanco. Que acaba con Fortnite. Se quedó todo en blanco, ¿verdad? No, no. Creo que ya pudo entrar él, pero... Y realmente es como que todo se ha consumido. Todo se ha ido a la mierda. ¿Salir? No me lo puedo creer. Mira, salir. Y cierra el Fortnite. No. No me lo puedo creer. Han consumido todo el juego a esta animación. No mames. No creo. No puede entrar. Se acabó el Fortnite. ¡Le cerró el juego! Podemos entrar ahorita. A ver, trata de entrar al Fortnite. Trata de entrar al Fortnite. No creo que el juego se haya... Se cayeron los servidores. Ahorita va a ser la pelea por el que entra primero. Espérate, espérate. Va a ser la pelea por el que entra primero porque todos van a querer entrar como es ahorita. No me carga ni la tienda de Fortnite. No le carga la tienda ni nada, dice. ¡Oh, tampoco! ¡Tampoco! Mira, 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 mira. Error de inicio se hacía también en los servidores. Eh, trata de meter otra vez. Trata de meter otra vez tu clave. Trata de meter otra vez tu clave. ¿En serio se acabó Fortnite? De razón se cayeron los servidores y no podíamos entrar. Era todo parte del evento. ¡Ha vuelto! ¿Biblioteca? Volvió, volvió. Espérate. ¿Iniciar? No, no podemos entrar nosotros. Trata de meterlo otra vez. Está bien. Está bien y clave. ¿Qué pasó? Si no es que a mí me salía en ajuste. No es verdad. Mira, le está cargando. No puedes entrar. Es que ellos de pronto metieron el parche en la actualización anterior de este evento. Se me va a caer la polla. A ver, trata de ingresar otra vez. Mete otra vez. Se me va a caer al... Seguro que está bien tu... Sí, ese es. Y de gris no es poco puede ingresar. Eh, saludos Carlitos de los controles. Saludos, trata de compartir el... Él ya está dentro de Epic Games. Nosotros no podemos ni siquiera entrar a Epic Games. Él está dentro de Epic Games. ¿La pantalla de carga de la temporada número 10 sigue ahí? No podemos entrar tampoco. Pero nosotros ni siquiera podemos entrar a Epic Games. Tienes muy poco que cargar ahora mismo. A mí no me engañas. No, 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 no. Mierda. Increíble. Entramos de nuevo a Fortnite después del evento del fin. A ver, a ver. Veamos qué le pasa. Entró, entró. ¿Puedo ingresar? Eh, déjame ver acá. Y nos encontramos... A ver. Oye, todo el mundo va a estar ahorita para que volarte el... Mira, mira. Dice Juan Rojas, no se puede entrar. Mira, mira. Eh, hay algo muy importante. Nunca jamás ha tardado tanto en cargar. Nunca jamás. ¿Dónde están mis skins? ¿Dónde están mis pavos? ¡Mis pases de batalla! ¡No! ¿Qué pasó? Ingresa otra vez. Trate internet a meter tu clave. ¿Twitter? ¿Otra vez cuántas? Twitter, Twitter. Está revisando Twitter. Trate ingresar otra vez. ¿Fortnite? ¡Mierda! ¡Le cambiaron todo! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós Fortnite! Espérate, espérate. ¿El negro? ¿El banner? ¡Y en directo! ¿En serio? Sí. Eh, comuníquete con los LKS. Comuníquete con los LKS a ver si están dentro del juego. Comuníquete con los LKS. No sé. No son capaces. No lo son. Willyrex tampoco puede, dice. Instagram. Fortnite. Willyrex tampoco puede ingresar. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Eso sí está raro! Esto está mal. Está revisando... Está revisando Instagram. No es verdad. No es verdad. No es verdad. ¿Y ya está? ¿Y hasta ahí el directo? Espérate, espérate. Está tratando de ingresar otra vez. Había salido de Fortnite. ¡No existe el juego! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué pollas! No mames. Dice que no existe el juego. No, no creo que Piqué haya borrado el juego. Ah, es imposible, coñado, pero... ¡Pero es que ya está asustando demasiado! Está demasiado... Pero mira, no podemos ni ingresar al juego. Ha de estar haciendo actualización. Es que yo creo que van a cargar un mapa totalmente nuevo. ¿Tú crees? Me dicen que Willyrex tampoco puede entrar. Saludos a Roja. Saludos a... Anthony Samano. Saludos. Carlitos. Adiós. Un saludo para Adam, que me escribe José Infeliz. Casi un millón de personas... Bueno, un poquito menos. Viendo un punto negro de materia en el que se ha consumido todo... ...lo que hemos conocido hasta la época como Fortnite. Que nos dejen... Por lo menos que nos dejen entrar a la plataforma. Exacto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos a la página de... ¿Dónde está mi dinero? ¡Devuélveme mi dinero! ¿Suscribo con el Twitch Prime? ¡Devuélveme mi dinero! ¡Devuélveme mi dinero! ¿Devuélveme mi dinero? ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Este rapero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Uy! ¡Cuánto tiempo he perdido! Más que mi dinero, mi tiempo, cabrones. Sabíamos sinceramente que bromeaban cuando ponían de título el fin. Cuando en Twitter decían 48, 24 horas para el fin de Fortnite. Y todo, absolutamente todo era de esas. Hasta que he tenido que reaccionar del directo de Willy porque soy un desgraciado. Y además han transformado sus redes sociales y ahora mismo no existe nada. Mira, el Demon tampoco puede entrar. ¿Nadie puede entrar? No. A ver qué dicen los chicos de los LKS. A ver. DJ Gustavo, el Danger. Sí, acá sigo, dice Danger. Danger, por favor, mándame una foto. ¿Jamás? ¿Jamás? Un tuit había tenido tanta repercusión en tan poco tiempo en la cuenta de Fortnite. ¿Llegará a un millón de personas? No, yo ahorita quiero entrar, pero no puedo entrar ahorita. A Dima no puedo entrar tampoco. No somos los únicos. Madre mía. Dile que se conecten al directo. La que habéis liado, señores. Vamos todos a jugar Call of Duty. Voy a intentar entrar al juego. Vale chicos, poder mi contraseñar y tenerlo todo. A ver lo que pasa. La misma del Dimo. Epic Games y Fortnite ya no existe. Vayan a comer queso a Minecraft, cabrones. Estoy en shock. Yo también estoy en shock. No sé qué vamos a hacer en un directo donde no podemos ver qué pasó. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Increíble. Increíble. No. 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 ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Instagram de Epic Games de Fortnite. Una polla. Una polla como mí. También negro. Pero están desapareciendo en todas las redes sociales. No, están timando. No creo que Fortnite. Fortnite devuelve mi dinero. Mi tempo también. Mi tempo. Mi tempo ahí. Comproban la actualización. Se cambió la foto en el launcher. No. Siguen intentando. No, no podemos regresar. A ver. A ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo crees que los de Epic Games los tengan así? Mira, pero él por lo menos puede entrar a Epic Games. Nosotros no siquiera... Él ya está en Epic Games. O sea, él está dentro del servidor. Mira, se le cayó el servidor. Se le cayó el servidor de Epic Games. Se le ha caído el servidor de Epic Games. No. No. La mía sigue igual. Tampoco. Quiero entrar al juego. Quiero poner mi correo y mi contraseña. Tampoco. Espérate un ratito. A ver. A ver, este es la cuenta de Jose, pero tampoco podemos ingresar. Sale que el servidor está... No está disponible. Oh, mierda. Esto es de locos. No sé... No, no podemos entrar. Y le sale... Ingresa el correo y contraseña de Epic Games. No puede ser. Está de locos. Estoy poniendo mi correo y mi contraseña intentando entrar, ¿vale? Ah, sí. Para mí también todo fue gratis. Ya saben, cualquier donación... Activen... Activen el Windows, que también por eso no les dan. Le acabo de dar a iniciar sesión con mi correo y mi contraseña. A ver lo que pasa. Muchas gracias, Bolucio. Es para que... A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Él tiene un poco mejor el internet que nosotros, creo yo. Y entonces... Estoy muy en shock. Estoy muy flipando, tío. Estoy flipando muchísimo ahora mismo. Te imagino. ¿Qué cosa? Bueno, sí, se puede esperar. Estoy entrando a Fortnite. Iniciando sesión en los servicios. Pero no inicia nada porque ahora mismo no existe el juego. ¡No hay nada! Pero hay que esperar a ver qué dice. Si hay juego o no hay juego. A ver quién se cansa primero. La gente que está, la comunidad entera que está... Está en la expectativa de lo que está pasando con lo de Epic Games. O nosotros como jugadores nos retiramos primero que... Realmente, eh, el cambiar, el cambiar, el cambiar todo, o sea, las redes sociales... Última foto de Forda y de mi Instagram. A ver, la última foto de Forda. ¡Negro! ¡Negro! Hay que sacarle un meme de eso. ¿Qué te gusta? ¡Negro! ¡No hay nada! ¡Error de inicio de sesión! ¡Fortnite no existe! ¡Han desaparecido! Ya, anda, anda, listo, listo. Yo me encargo mientras. Primero, no tengo palabras. Gracias por todo el mundo que ha venido a Twitch. Se ha suscrito, ha dado follow, ha donado y ha apoyado. Que mi primer directo sea viendo el evento. Viendo el evento. Literal. En segundo lugar, y esta es mi teoría, creo que Epic Games nos está pegando el troleo más grande de toda su historia. Yo creo que es real eso. Y no puede hacer algo que se hable más de Fortnite, que ellos mismos hagan que desaparezca el juego. O que por lo menos eso parezca. Twitter, Instagram, no se puede iniciar sesión en el juego. Quizás este es el tiempo de inactividad para la nueva temporada de una forma mucho más espectacular como normalmente lo habíamos tenido. Un tiempo de inactividad en el que todo el mundo se va a preguntar qué cojones... Gracias. Gracias. Gracias.